De la puerta del sol, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan, de la puerta del sol. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Rebellión! ¡Rebellión! ¡No llamáis a mi sistema y es verdad, pero es que hay algo bien que huele mal, revelarse es una misión vital! ¡Papará, papá, papá! ¡Sigue desde vuestro sillón en el román, el futuro de quien sale a trabajar! ¡No lo vais a conseguir sin pelear! ¡Papará, papá, papá! ¡Papará, papá, papá, papá! ¡Queremos una depuración real! ¡República, la gran, unidad social! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡No, no... ¡No, no, que no lo representan, no! ¡No, no, que no lo representan, no! ¡No, no, que no lo representan! ¡Nos tenemos, no tenemos, no tenemos! ¡Nos 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 tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos!